Florecitas, party Rochanato Rico, Alex Cuari Zapatidos, Zapatidos, Zapatidos Oiga Choleta, Kawarimue, Chimparimue Atención Tomahual Zoganasuita, Katinasuita, Ajay Asicuiki Oiga Choleta, Kawarimue, Chimparimue Atención Tomahual Zoganasuita, Katinasuita, Ajay Asicuiki Anapun ricu, Hukangak Erdengki Oreh ABSuiso, L trading Buddha Kunangstuk Rinki, Hay Приhan Çünkü Allies Ut prove Anapun ricu, Hukangak Erdengki Orehhappy ό,ULL CPU Ucuss ignjatura Kunangstuk Rinki, Hay Приhan城 Ut propelled Ay, Cholita, mi esquisito púnega de ar Hasta Chihuahua, ay, ojalá Ay, Cholita, mi esquisito púnega de ar Uli Matapacha, engaña wangi, greche wangi, yo calla mañoso Pobre Cholero, yo la matapi, espirá wa ñuqui Uli Matapacha, engaña wangi, greche wangi, yo calla mañoso Pobre Cholero, yo la matapi, espirá wa ñuqui Ay, Alex, waipa lipa Waipa, daquesto, rapitinho, show Ha, ha, hi, Roxana, galoiki ganeá Halarikultao, hirikapúza Oiga Jocita, orgullosita, mini pollerita, apista y diputir Guata que pama, guaua y kiluspa, más que chauan quima Oiga Jocita, orgullosita, mini pollerita, apista y diputir Guata que pama, guaua y kiluspa, más que chauan quima Hay el éxito, te clavecita, santo yo cañito y mata ni huanque Diapu, yawa, mis cañito y pizca, saracuna y pa Hay el éxito, te clavecita, santo yo cañito y mata ni huanque Diapu, yawa, mis cañito y pizca, saracuna y pa Jaku, jaku, guaua y tamante, si charmaida Eso sí, eso sí, eso sí Vamos y ven, Milton, con mis uvas